que tal amigos soy david de animal tv hoy vamos a hablar sobre la nueva ley de protección y derechos de los animales que se está tramitando las cortes está dando mucho que hablar el otro día de 10 obligaciones y sin ir más lejos hace unos días se formó un gran revuelo en las redes sociales cuando se desveló que los ciudadanos deberán realizar un curso para tener perros y es que esta nueva ley animal tiene previsto que todo aquel que tenga un perro deberá acreditar la realización de un curso formativo para la tenencia de perros todavía se desconoce el contenido y características de este curso para tener perro pero está claro que su principal objetivo es garantizar que el dueño de estos animales está capacitado para hacerse cargo de él sin embargo esta no es la única novedad que incorpora la ley existen muchas otras como por ejemplo sacrificios solamente se procederá a la eutanasia o el sacrificio de animales de forma justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar su sufrimiento en casos de enfermedad o heridas incurables o por el motivo de sanidad animal de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgos para la salud pública o medioambientales debidamente motivados normativa o científicamente además se prohíbe expresamente el sacrificio por cuestiones económicas de sobrepoblación carencias de plazas imposibilidad de hallar a adoptante en un plazo determinado abandono del responsable legal vejez o enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento ni por problemas de comportamiento que puedan ser conducidos por un educador también se prohíbe sacrificio público de animales así como su utilización en espectáculos y otras actividades cuando éstas puedan ocasionar sufrimiento o en las que puedan ser objetivo tratamiento indigno tales como el tiro al pichón tiros a tubo o prácticas que puedan ocasionar la muerte de animales de compañía o domésticos queda excluida de esta prohibición el sacrificio de animales de producción y los utilizados en experimentación y otros fines científicos incluida la docencia que se regirá por su normativa específica el maltrato animal se prohíbe maltratar a todos los animales o agredirlos físicamente así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos daño físicos o psicológicos u ocasiones ocasionar su muerte el abandono animal queda terminalmente prohibido también abandonar animales en espacios cerrados o abiertos también practicarles todo tipo de mutilación o modificaciones corporales ya sea cortes exceptuando las precisas por necesidad terapéutica para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva también tenemos la utilización en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica u otras similares así como instigar la agresión a otros animales o personas queda totalmente prohibido también tenemos las diferentes leyes que vienen a continuación que tendremos que debatir aquí abajo quiero que las debatáis vale también una nueva ley que hay es la utilización en espectáculos que ha totalmente prohibido públicos o actividades artísticas turísticas o publicitarias que les causen angustia dolor sufrimiento sin perjuicio de lo dispuesto en el título 4 y en todo caso en atracciones mecánicas o carruseles de feria así como el uso de animales terencientes o especialmente de la fauna silvestre en espacios circenses utilizarlos de forma ambulante como reclamo o ejercer la medicidad valiéndose de ellos también queda prohibido también queda prohibido someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de la salud del animal otra ley que vamos a encontrar es que no se permitirá el uso de correas con pinchos que puedan dañar a los animales esas típicas que siempre se han utilizado por algún perro que es más fuerte o más pesado y una manera de controlarlo se ha utilizado mucho esas correas usar pinchos, correas, collares u otros similares que ahorquen o aparatos eléctricos que causen daños y sufrimiento a los animales sin perjuicio de las excepciones que se establezcan reglamentariamente el típico collar eléctrico ¿no? queda prohibido también emplear animales de compañía para el consumo humano o animales o sea algo totalmente lógico el silvestrismo especialmente la captura de aves fringidas alimentarlos con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios también quedará totalmente prohibido utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción también otra ley es mantener de forma permanente los animales en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos que eso hemos visto también en muchos casos que ha llevado a la muerte de algunos animales llevar animales atados a vehículos a motor en marcha queda prohibido puesta en libertad o introducción en el medio natural de ejemplares de cualquier animal nobéstico tipo que lo dejen en silvestrado pues también la eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su identificación cuando ésta sea obligatoria y la no comunicación a la administración competente de la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado también queda totalmente prohibido otra ley utilizar cualquier artilugio mecánico o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad salvo prescripción veterinaria otra más es dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante tres días consecutivos y en el caso de la especie canina este plazo no podrá ser superado a 24 horas consecutivas algo totalmente normal podéis estar de acuerdo o no de acuerdo en algunas aquí hay un poquito de todo por eso hay tanta gente que opina tener un perro implica responsabilidad con lo cual hay algunas que son super lógicas otras yo no las entiendo pero bueno están en ello ¿no? a ver si lo aprueban o no otra ley es llevar a cabo las prácticas de selección genética de las que se derivan problemas o alteraciones graves en la salud del animal otra más la cría no autorizada de cualquier especie de animal de compañía o sea tienes que tener núcleo zoológico de arte de alta en hacienda etc ¿no? otra la comercialización la comercialización de animales de compañía en tiendas así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales o sea olvidaros de ver animales en tiendas la comercialización donación o entrega en adopción de animales no identificados conforme a la normativa vigente todo tiene que estar identificado con su DNI cada perro otra más la autorización de animales como reclamo publicitario excepto para ejercicio de actividades relacionadas con los mismos en cuyo caso se deberá obtener autorización administrativa previa y luego tenemos obligaciones generales ¿no? en el apartado específico de este anteproyecto dedicado a animales de compañía se incluyen 10 obligaciones generales estas 10 obligaciones generales las tenéis aquí arriba le dais click y os vais a otro vídeo que hice la semana anterior que va sobre las 10 leyes obligatorias ¿vale? dejar aquí abajo comentarios darle un fuerte like por favor apoyar el vídeo para que lo vea todo el mundo suscribiros si no os hais suscrito suscribiros ¿vale? que sé que hay mucha gente que ve los vídeos pero no está suscrita suscribiros ¿vale? así os llegará directamente la notificación a vuestro móvil y os enteraréis al momento de los vídeos que voy subiendo y nada chicos pues espero en el próximo vídeo iremos debatiendo esto ¿vale? si lo dejáis aquí abajo los comentarios yo por supuestísimo personalmente os voy a contestar y demás y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego amigos!